¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Science ch", suscríbete. Así que estén so informados. No, 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 no. Oh, that's crazy. Oh, that's too much. I told you. Oh, gente, quem foi que descobriu o Brasil? Me faça a favor de cobrir de novo que o frio aqui ninguém aguenta mais. Tu quer comer? Tu quer bolacho? ¡No quiero nada! ¿Tú que el leitinho? ¡No quiero nada! ¿Tú que la cachaça? ¡No quiero papá! ¡Ah! ¡Ahora entendi! ¡Ahora saquei! ¡Ahora todas las peces se encaixaram! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!